El poder no es algo acabado, el poder se construye. Si nosotros no incidimos en la producción, a través de trabajo no generamos riqueza y excedentes para la comunidad. No, que dicen que es un papel, que es un papelito de monopolio. El dólar es un papel que está respaldado por los fusiles, por las bombas. El PAN está respaldado por el trabajo, por la producción, por los comunes. Los taparon desde lo biológico, desde lo que se dice por ahí las abuelas, amor con hambre, luz, y ahí se está atacando en el enemigo. Mandar obedeciendo. ¿A quién quién manda? Es el pueblo. El partido, los movimientos son tácticos, los estratégicos es el pueblo y el pueblo es la comunidad. ¡Gracias!